¡Suscríbete al canal! Y aparte han dado enferma, todavía lo escucharán un poquito en mi voz Pero, sí, fui a la tienda de segunda y encontré un montón de bolsitas De hecho, llegué y apenas las estaban sacando Así que voy a estarles mostrando todo lo que compré Conforme pasen estos días Y bueno, pues vamos a estar abriendo las bolsitas, como les digo En esta ocasión vamos a estar abriendo esta Y esta, de hecho, no tiene precio Pero la persona que las estaba sacando, les digo que estaban apenas sacando Y me dijo la señora, no se preocupe, vaya enfrente, le dice que Tal persona, no voy a decir el nombre de la persona Pero les dijo que costaba 2.99 Y pues sí, efectivamente fui Y si me la vendieron, era 2.99 Porque pues ella me había dicho la señora que quería ir a la tienda Entonces, bueno, pues eso me costó 2.99, 3 dólares Y pues vamos a abrirla A ver exactamente qué nos sale aquí Y bueno, lo primero que viene es esta esfera Miren, trae así como de eso del árbol O no, ni siquiera es eso del árbol Es este Son como plumas verdes Son plumitas Pero sí, es como una esfera Es un O más bien, no es como una esfera Es una esfera Y es un guante navideño Y es así como bordado Con terciopelo acá atrás Está bonito Viene una bota navideña Como que alguien la hizo porque, vean Es así toda de tela Y es así como con Estrambla en la orilla Trae un encaje Vamos a ver este pequeñín Que se está sonando por acá Viene este Que es un Una esfera de De ¿Cómo se llama esto? ¿De madera? Se me fue la palabra Una esfera de madera Y pues es un hombre de nieve Está bonito También trae como una pluma por ahí Viene esta Que es otra esferita Y esta, bueno, es como una estrella navideña Viene otra bota Tejida Y otra más Vean Esto trae como un cascabelito Vienen dos botitas Viene una estrella Así Esta es toda Súper brillosa Esta está bonita Esta me gusta para ponerle en mi árbol Bueno, de hecho varios, de verdad Pero esta me gustó Esa es la que me gusta todo lo que brilla Ay, vean Viene una abuelita Esta dice Grandmother Esta está bonita Sí, es una abuelita Dice CM No sé qué era decir CM Pero sí, aquí dice Grandmother en inglés Abuelita Vean otra de sus lentes tejidos Esta es súper linda Viene esta Que es como Hecha de puras Como piedrería Y viene esta otra Ay, este qué bonito Vean, es un payasito Y es hecho como de una horquilla Y este dice Es como que Made in Taiwan Ese está lindo Me encanta ese Y viene este que dice Sarasota Y bueno, es un Son como un marinero Y una enfermera Este dice 2014 Sarasota A ver este Ay, este qué bonito Vean este Está como en una canoa Es un este Un mousse No sé cómo se llama mousse en español Son esos animales que traen unos cuernotes No es un reno Creo que este es un mousse Y vean, trae un pescadito aquí Un pez Y dice Joy Eso está bien bonito Tengo un cascabelito acá Ahí, eso está muy lindo A ver este Ay, vean este Este está todo enredado Trae el alambre Enredado O es aquí Pero vean qué bonito Este es de Buwenco No sé si conozcan Este personaje Pero es el personaje de Buwenco Y viene la ardilla también No me acuerdo la ardilla Cómo se llama Pero él es Buwenco Y él es el que les digo Que él es como él Vean Tienen el mismo tipo de Cuernos Vean Este está precioso Oh, I love this one Y viene una botita Hay varias botitas Viene este Vean, esta es este Como una sleigh boot A ver Como Como para patinar Y pero es un santa Este está bonito Viene otro guante Viene un llavero Dice Aruba Ay, ese qué bonito Un llaverito Tiene esto Ah, este es de aquí Se zafó So, este Se zafó de acá Este va así Es un carrito de santa Y veo que se le cayó la manita No, no la veo la manita No viene Bueno Este además de pegarlo Pero vean Es así Pero se le zafó Fue una manita Y es como una Como un carruaje de santa Y bueno Igual es una esfera Así Y el último es este Que viene siendo otro más De estos Super cute Y pues ya eso es lo último Que venía Estaba viendo a ver si venía la manita Pero no, no viene la manita Bueno, ni vos Este Pero sí Todo esto por 2.99 Y de estos Mi favorito Es Definitivamente El bubunco Obviamente Pero me encantó este Este está bien bonito Creo que está súper lindo Y este me gusta Este creo que lo voy a poner En mi casa de Barbie Como adorno Está muy bonito Es una esfera Pero creo que funcionaría Así como Como que si fueran ellos A ir a patinar Obviamente para ponerlo En adornos en la pared O algo Pero sí Esto fue lo que me salió En esta bolsita Déjenme saber Cuál fue su favorita Las quiero mucho Les mando muchos Gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y nos vemos En el siguiente video Bye mis hermosos